¡Hola, familia! ¡Bienvenidos a... ¡Familietube! En el vídeo de hoy vamos a... ¡A esquiar! En el día de hoy, Miquel y Leo van a esquiar por primera vez. Bueno, Leo va a hacer esquí y Miquel va a hacer snow. Voy a hacer snow. A ver qué tal se les da. Así que si queréis verlo, nos vayáis. ¡Familia, vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Mirad! ¡Esto está muy alto! ¡Y estamos subiendo más! ¡Y sigue, y sigue subiendo! ¿Dónde vamos? Bueno, Brunito y yo nos tenemos que quedar abajo jugando en la nieve. Porque es que hasta los tres años no empiezan a esquiar. Nos hemos traído... ¡Qué chiquitín! Nos hemos traído esto para deslizarnos por la nieve. ¿A qué sí, Bruno? Y haremos un muñeco. Jugaremos. Muy bien, pues ya hemos llegado a pista. Y aquí tenemos a Leo con el monitor. Que le va a enseñar su primera clase. Y bueno, mirad qué vista. Esto es espectacular, ¿eh? Hace un día perfecto para aprender a esquiar. ¡Vamos! Debajo de la bota. Tengo la punta. Y el cuerpo cierra. Ya tenemos aquí a Miquel aprendiendo. A ver cómo se le da el primer día. Vamos a verlo. Más, más para arriba, mirad. ¡Ahí, Miquel! ¡Perfecto! Miquel, una vez más. A ver si se ha quedado de suerte o no, ¿eh? Y allí tenemos a Leo. Vamos a verlo. Vale, ¿verdad? 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 ¿Cómo está la montaña? ¡Qué chula! Bueno, por aquí tenemos a Miquel bajando. Ya empieza a dominar un poquito mejor. Muy bien. ¡Op! Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Dónde vas ahora? Para... Largo, largo. ¡Qué miedo! Mira toda la nieve que hay ahí. ¡Wow! Son dos metros de nieve. ¿Dos metros? Claro, mira. No, por eso es túnel, ¿eh? ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Y muy bien, por aquí viene Leito. Ya se ha tirado un par o tres de veces por las pistas largas. Lo está pillando bastante bien por lo que veo, ¿eh? Vamos a verlo. bueno me toca ir detrás de todos voy a subir con leo que va por allí adelante con el monitor no sé si se ve estamos subiendo en el tele silla que yo digo ostras estoy aquí sin sujeción y es que no me habían puesto la barrera está la valla esta se levanta no me habían puesto y estaba y no tengo nada de sujeción que me da un viento y me caigo nada era la barra arreglado y vamos para arriba mikel baja por ahí no se verá va por allí al fondo y le va cogiendo el truquillo poco a poco y vamos a ver leo que me ha dicho el monitor que le está pillando bien el truquillo bueno pues ya estamos otra vez en el tele silla leo va por ahí adelante lo hace muchísimo mejor que yo mikel también yo estoy más en el suelo que en otro sitio he cambiado de pie y todo a ver si me va mejor por culpa de la pierna pero bueno esto de la nieve está muy chulo pero bueno al principio se sufre un poquillo también otra cosa que nos ha pasado bueno si estáis pensando en ir a esquiar por primera vez te pones mucha ropa porque crees que va a hacer mucho frío y aquí pasas un calor que te mueres de todo se aprende no mirar qué chulo eh y sólo estamos en el primer tramo de pista luego hay pistas que vas por ahí entre árboles mirar aquí qué bonito vas por ahí entre árboles mirar ahí hay unas marcas de unos esquinas alguien ha salido por ahí ir por ahí tiene que ser muy bonito a ver si nos metemos aunque sea para verlo andando bueno ahí va como lo habéis visto yo no voy tan bien bueno leo que tal ha ido el primer día bien bien genial te ha gustado tú crees que ya podemos tirarnos por las pistas chungas antes me he tirado por una de expertos que habían dicho por ahí una pista chunga has subido para arriba a lo alto mira brunito que tú también vas a aprender bueno hay niños que tiene un poco de peligro hemos visto a niños de tres añitos poquito más que el bruno bajando con sus esquís y anda que no iban es hombre es que los tres años se empiezan en el cole a empiezan en el cole claro leo cada semana en el cole vendrá a esquiar por eso hemos venido un primer día para que le coja un poquillo de confianza que si no el primer día le va a pillar muy de novato pero vamos por lo que veo no tiene ningún problema se le ha dado súper bien pero miquel está por ahí y que qué tal cómo te ha ido bien bueno miquel también hará en el cole pero sólo una semana hará una semana intensiva te ha gustado sí está sudando está chorreando hace calor y como veis está nevando aunque hace sol parece que está cayendo fuerte vamos bastante fuerte bueno esto es divertido me acaban de ver unos nenes que se han puesto ahí ya todo debajo y además lo mejor es que esto no te lo cobran aparte va incluido bien madre mía me están matando yo no camino en una semana ya esta va a ser nuestra primera vez juntos verdad vamos a dominar la pista que se ha parado esto y si es que cuando venimos aquí siempre nos tiene que pasar algo y ahora que hacemos a ver tienes el móvil por ahí llamamos a alguien unas pizzas pero esto está muy alto sí unas pizzas unas pizzas pero no las van a tener que tirar así para arriba como si fuera un boomerang se ha parado esto no sé lo que ha pasado algún fallo técnico es que la luz está muy cara y a lo mejor no han pagado el recibo no se han parado esto qué bien no que vamos a hacer ya va ya va digo yo vamos a hacer el 24 horas aquí lejos bueno leo todos los tuyos contra la montaña bueno chicos esto ha sido nuestro primer día en la nieve que os ha parecido a mí me ha gustado la experiencia ha sido chula verdad sí pero a ver a mí me ha encantado se va a ser palado es un crack ya no hay quien lo pille había del ritmo súper bien bueno familias pues esta ha sido nuestra experiencia de hoy la habéis vivido con nosotros ha sido súper divertido yo me lo he pasado muy bien tú también me da bruno el año que viene tú el año que viene quieres esquiar sí claro bueno familia decirnos en los comentarios si habéis hecho es no se habéis hecho aquí o si habéis hecho un muñeco de nieve de que soy más porque aquí hay dos bandos los de no y los de esquí votar en los comentarios y soy de snowboard o de esquís bueno familias hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis darle al link al me gusta y a compartir adiós estoy reventado se me tapó en los oídos de la presión ahora a casa a comer y a dormir brunito está cansado a brunito la nieve para él andar por la nieve es un mundo